Otro paciente de COVID-19 es trasladado de urgencia a Monza, en Lombardía. Esta región fue el epicentro de la pandemia que en primavera desbordó el sistema sanitario italiano. Ahora Lombardía vuelve a ser la región de mayor incidencia. Los voluntarios de salvamento dicen que esta ola es diferente. Este mes estamos viendo una repetición de lo que pasó en marzo. La diferencia es que ahora también hay gente joven con COVID-19, mientras que en marzo eran sobre todo mayores. Para contener los contagios, muchas regiones implementaron un confinamiento, pero las autoridades sanitarias advierten que podría ser necesario extenderlo en breve a todo el país si la situación no mejora. En Lombardía se están instalando centros para realizar pruebas a gran escala. Están previstas más de 30 instalaciones en las que analizar a varios cientos de personas al día sin que tengan que abandonar sus vehículos. Las autoridades confirman que las medidas funcionan y la tasa de contagios se reduce. Sin embargo, el número de pacientes en cuidados intensivos sigue aumentando y en muchos hospitales falta personal. Se estima que Italia necesita en estos momentos 5.000 médicos. Otra paciente joven está siendo trasladada. La mujer de unos 40 años necesita oxígeno inmediatamente. Para los sanitarios es un caso más de una serie sin fin, que los está llevando al límite.